Muy buenas a todos, estamos en una review corta de Eden Zero. Como dice el título, esta review es sobre la importancia de Belial Gore para Eden Zero, y la verdad es que este es el primer arco importante de Eden Zero y el más largo también, ya que superó a San Jules que tenía 20 capítulos, mientras que Belial Gore está a un paso de los 30 y sin duda lo va a superar. Ahora bien, todos los arcos de Eden Zero han tenido cierto grado de importancia, porque incluso el arco de Mildian, el arco más corto es para algo en especial, pero Belial Gore está por lo menos un escalón más arriba en importancia ya que nos puso en acción al primer oración 6 que conocemos y también al villano más poderoso y peligroso del cosmo Sakura. Así que sí, esta era la primera prueba de fuego de los protagonistas. Ahora bien, algunos dicen que la pelea con Draken va a terminar en el capítulo 100, pero según algunos spoilers confiables, la pelea en sí va a terminar en el capítulo 98, y lo más seguro es que Mashima le dé un fin al arco ya en el capítulo 100 con los protagonistas saliendo del cosmo Sakura. Así que sí, estoy hablando como alguien igual a ustedes que no sabe cómo va a terminar el arco y que no sabe cómo le van a ganar a Draken Joe. Y como alguien que ignora todo esto, creo que probablemente Belial Gore va a ser uno de los 4 o 5 arcos más importantes en la historia de Eden Zero y Paramashima en este manga. Sí, tal cual lo digo. Como ya saben, desde el comienzo, Eden Zero ha convivido con la eterna comparación con Fairy Tail. Ahora, esto puede que sea algo bueno o algo malo, e independientemente de si Eden Zero es o no un Fairy Tail 2.0, la verdad es que este arco y los que vengan después de este va a ser una gran oportunidad para desmarcarse definitivamente de Fairy Tail. Es decir, si Mashima se manda un cagazo épico con el final de este arco, créanme que la comparación con Fairy Tail no la para nadie. No va a parar más. Da igual cuánto mejore este manga después. Y por otro lado, si Mashima termina bien este arco, y ojo, no me refiero a que lo convierta en una obra maestra, pero si lo termina bien, sin cosas raras y de forma coherente, la forma en la que se mirará Eden Zero puede cambiar drásticamente para mejor en el futuro. Creo que todos estamos de acuerdo en que había que nerfear a Dragon Joe, porque el tipo era un adelantado al tiempo de los protagonistas. Ahora bien, si se le da un final decente a este villano sin ser algo brillante, va a estar bien. Pero ojo, solo por esta vez. La idea es que este precedente con un poquito de Nakama Power quede aquí y solo aquí. Si hablamos de los protagonistas, este arco será importante para saber si dejará una marca en ellos o no. Viendo el enfoque negativo de esto, Sibeli Algor no deja ninguna marca en Shiki y los demás, créanme que nadie se va a acordar de este arco sin que sea solamente por fanatismo o nostalgia, y la calidad del manga va a decaer mucho. Y ojo, hay que destacar esto, Eden Zero no es un manga brillante, pero todo lo que Mashima ha hecho en cada arco ha estado bien y ha tenido coherencia. Puede que a ti no te guste tanto Eden Zero, o puede que definitivamente no te guste, pero no se puede argumentar que hay algún power up sacado del traste en todo lo que va del manga. Cuando justamente el protagonista no ha tenido ningún power up, ya sea justificado o no en los casi 100 capítulos del manga. Y sí, alguno me dirá, pero Silver, acuérdate de lo que pasó al final del capítulo 97 con Shiki, pero la verdad es que todavía no sabemos qué pasó ahí. Personalmente yo creo que es un overdrive, pero quizá no lo sea. Y quizá Mashima nos explique que Shiki siempre pudo usar ese poder, pero de momento no lo sabemos. Así que si en el capítulo 98 la explicación de Mashima es como el traste y resulta que este power up es un autodibujo de Shiki con olor a guionazo, créanme, ustedes ya me conocen, voy a ser de los primeros en decirlo. Ustedes saben, si Mashima hace algo bien lo digo, y si se manda un guionazo porque sí, también lo digo. Así que terminando y viendo el enfoque positivo que puede tener este arco, si Mashima hace que los protagonistas queden con alguna marca que los mejore en el tiempo, y de hecho si el manga causa esas visiones del mundo 29 que tuvieron Shiki y Pino para hacer crecer a los personajes, entonces Velial Gore va a ser recordado como el arco que impulsó todo esto. Será el primer indicio y parte del trasfondo de dicho crecimiento, y así con el tiempo la gente dejará de decir me gusta o no me gusta el Fairy Tail 2.0, y comenzará a decir no me gustó o me gustó mucho Eden Zero. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente, o también puedes dejarme un like, y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha, recuerda también que el canal tiene redes sociales, pero bueno también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.